Saludamos ya al secretario general de Podemos, Euskadi, portavoz de la coalición El Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez Egunon. Bueno, entonces a Unidas Podemos ya no le queda otra alternativa que aceptar que no se puede estar en el gobierno español con el Partido Socialista. Bueno, yo creo que todavía queda bastante tiempo. Estamos hablando de que ayer se hizo el primer contacto después de la investidura fallida, y no precisamente gracias a Pedro Sánchez, que ha tratado de dilatar ese contacto lo más posible, sino de nuevo la iniciativa de Unidas Podemos que tiene un compromiso claro de alcanzar un acuerdo de gobierno para la próxima legislatura. Y además yo creo que añadiendo aquel elemento que quizás sí faltó en la anterior negociación y que le da mucho más peso cualitativo a esta propuesta, que es el poder empezar por un acuerdo programático, que además el propio presidente ya ha admitido que no es lejano a sus postulados. ¿Es razonable la propuesta de Unidas Podemos tras el primer intento de investidura? Yo creo que sí. Yo creo que además de razonable, como he dicho, aporta aquel elemento que desde luego podemos buscar y siempre hemos entendido que es la base de un buen acuerdo para unos próximos años, que es poner encima de la mesa un acuerdo de gobierno, un acuerdo programático para los próximos cuatro años. Una vez eso esté acordado, luego hablamos de cómo se distribuye el ministerio y luego qué personas componen esos ministerios. En este documento está reflejado todo, pues habrá que ir empezando parte por parte. Una situación que está saliendo casi casi todos los días en nuestras tertulias aquí en Boulevard. ¿Qué hubiera pasado en un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos con la crisis del Open Arms? ¿Hubiera superado esa crisis? Sí, he estado escuchando y yo creo que el problema es que se está dando por hecho que en un momento dado no hubiera habido un acuerdo sobre esta cuestión. Pero es que si tú trabajas un acuerdo programático, evidentemente la cuestión de las personas refugiadas y la crisis migratoria en el Mediterráneo para Unidas Podemos es una cuestión clave que además habría estado en primera línea dentro de ese acuerdo programático y estoy seguro de que se habría llegado a una forma de resolver una crisis como la que hemos tenido ahora de manera satisfactoria. De hecho además hemos visto como finalmente, de hecho ha sido la tenacidad, la solidaridad lo que ha conseguido que en Open Arms desembarque y no precisamente la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez cuando todas las voces solicitaban la ayuda que necesitaba el barco en este momento. ¿La estrategia de Iglesias ha sido acertada en todo este tiempo o tiene algo que aprender? Pues yo creo que un proceso de negociación que acaba una investidura fallida siempre requiere de unos aprendizajes y hemos aprendido desde luego que se necesita más tiempo para estas cosas y no 48 horas. Hemos aprendido que se necesita muchas veces más discreción para establecer una serie de diálogos y también hemos aprendido, y yo creo que me remito a las palabras que he dicho antes, que un acuerdo de gobierno, por ejemplo como el que ha salido en Navarra, requiere de un proceso, y ese proceso pasa por acuerdo programático primero y luego ya vemos cómo se conformará el gobierno. ¿Se ha entendido bien esta estrategia dentro de Unidas Podemos en todos los círculos, en todas las federaciones territoriales? Bueno, yo creo que como en todos los partidos políticos hay diferentes opiniones y evidentemente todos tenemos una opinión sobre cómo fue el proceso de negociación y la hemos debatido y la hemos trabajado en nuestros espacios internos. Más allá de eso, lo que sí está clara es la disposición que tenemos como organización política para participar en un gobierno de progreso para los próximos cuatro años y sobre todo teniendo una premisa clara, por lo menos desde Podemos de Euskal, y tenemos una premisa clara que es que ante todo lo que hay que hacer es evitar un nuevo proceso electoral que podría suponer el riesgo de no tener una mayoría para los partidos progresistas que permitiera este un gobierno como el que queremos conformar ahora. ¿Cree que será posible todavía? Yo creo que sí, yo creo que hay tiempo, yo creo que todavía tenemos un poco para trabajarlo y que no va a haber más que sentarse a una mesa, que no queda otra, además es que ya lo hemos dicho claramente, aquí lo que toca es sentarse a una mesa, negociar, trabajar todos los puntos de desacuerdo hasta que se llegue al mejor acuerdo posible y el mejor acuerdo posible será el que conforme el mejor gobierno posible. La estrategia de Sánchez era otra, empezar por otros partidos, empezar también por el Partido Nacionalista Vasco y un hipotético apoyo de los geltales, decimos hipotético porque que sepamos no ha habido ningún contacto, de hecho estábamos a la espera de una llamada, de una reunión entre Sánchez y el PNV, pero un hipotético apoyo del PNV a Pedro Sánchez añadiría más presión a Unidas Podemos. Hombre, yo creo que además del apoyo del PNV necesita más apoyo, es el gobierno de Pedro Sánchez, entonces yo entiendo que él tiene que buscar sus aliados y que se puede reunir con quien quiera evidentemente, pero creo que quien es el aliado esencial y quien va a aportar más votos en una investidura y quien va a aportar luego un sustento tanto ideológico y programático como luego en forma de apoyos y en forma de votos en el Congreso va a ser Unidas Podemos y yo creo que eso requiere que a ese socio tú le tengas que dedicar la mayor parte del tiempo posible. Más allá de allí, bueno, pues si llegas a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, que dudo que el Partido Nacionalista Vasco confirmase un sí en una investidura hasta que estuviera confirmado que se tienen todos los apoyos, por lo tanto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué partido va a confirmar el apoyo a Pedro Sánchez si Pedro Sánchez no tiene confirmado el apoyo del resto de partidos? Por lo tanto, lo primero que necesita Pedro Sánchez es tener, bueno, pues los diputados de Unidas Podemos. Se lo preguntó también por la óptica del Carrequín Podemos ante la posible interpretación de el PNV también quiere evitar las elecciones, puede apoyar a Sánchez, Podemos no lo está haciendo por esa posible lectura. Bueno, yo creo que es una lectura ya un poquito enrevesada, yo creo que en el ámbito del Estado la negociación, es decir, ha sido clara cuáles han sido los actores que quieren participar dentro de un posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y esa va a ser la línea que se sigue. Luego ya lo que haga el Carrequín Podemos en diferentes lugares es otra cuestión. ¿No hay vasos comunicantes entre lo que pase en esta investidura y lo que pase en Euskadi en pleno proceso de pronta negociación de los presupuestos de próximas elecciones aquí en Euskadi? Directos no porque, no creo que fuera positivo, ¿no? Es decir, si nosotros estamos hablando de las políticas vascas tenemos que pensar en el marco político vasco. Evidentemente todas las cuestiones políticas se relacionan no solo las vascas o las estatales sino las globales también, ¿no? Ahora tenemos la cumbre contra la cumbre del G7, la crisis migratoria es europea, es decir, estamos hablando de que ya en un mundo global cualquier cuestión política afecta incluso al ámbito autonómico, por ejemplo. Pero sí que es cierto que seguramente si nos encontrásemos ante una convocatoria de elecciones generales pues sería mucho más difícil una negociación de presupuestos en Euskadi. Han pasado ya varias semanas de la presentación de esas directrices económicas sobre las que se va a basar el próximo proyecto de presupuestos que todavía no esperamos. No sé si manejan alguna fecha de la presentación de ese proyecto. ¿Tienen alguna noticia al respecto? No, normalmente suele ser hacia el 8 o 9 de octubre la aprobación, no sé si la aprobación o la presentación en el Parlamento pero bueno, suele ser por ahí. Yo creo que para el 20 de octubre más o menos suelen estar los presupuestos ya, bueno, se suelen iniciar las presentaciones. Por lo tanto, bueno, pues como ves todavía hay un recorrido. Tiempo hay un recorrido que... ¿Y ha habido contactos desde esa primera toma de contacto con las directrices que conocíamos? De no, a partir de esa reunión no porque además también como todos en verano necesitamos un tiempo también para reflexionar, para trabajar, para ver cómo vamos a proyectar el próximo año, pero yo creo que el curso político se va a iniciar rápidamente en cuanto termine agosto y que seguramente cualquier diálogo se establecerá prontamente. Pero de momento no hay mucho más que aportar ya que no hemos visto más allá de las directrices. Si pudiéramos ver más números, si pudiéramos saber de proyectos que van a estar presentes dentro de esos presupuestos, pues podríamos decir más, ¿no? Por ejemplo, vimos que el Endacari hacía una declaración de emergencia climática, pero no sabemos si va a haber algo reflejado en los presupuestos, va a haber medidas, va a haber dotaciones para la lucha contra el cambio climático de los presupuestos. Si lo supiéramos, pues seguramente podríamos evaluar más y podríamos dialogar más profundamente. Daba la sensación de que en una primera valoración de esas directrices ustedes sí estaban dispuestos, se llegó a interpretar que estaban más dispuestos que en la anterior ocasión de, bueno, acceder a una negociación y poder, aunque sea, dar paso a ese nuevo presupuesto. ¿Es así? ¿Es correcta esta interpretación? Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado en todos los procesos de negociaciones de presupuestos y siempre hemos ido con una propuesta por delante. Sí que es cierto que hicimos una valoración, bueno, relativamente positiva de esas directrices porque entendíamos que había elementos que coincidían con elementos que llevaba el Carrequín Podemos trabajando varios años, lo cual también significa que ha habido una influencia por parte del Carrequín Podemos en esas directrices, pero es cierto que había otra parte que echábamos en falta, ¿no? Echábamos en falta la presencia de elementos para acabar con las desigualdades entre territorios, en Euskadi, ¿no?, entre rural y ciudad, entre, bueno, diferencias entre servicios, entre pueblos y comarcas. Echábamos en falta también saber cuánto se iba a dedicar a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, a la lucha contra las violencias machistas, qué medidas al respecto de la emergencia climática se iban a aplicar y iban a tener una dotación presupuestaria. Había, bueno, una serie de elementos que nosotros fuimos medianamente claros y le pusimos encima de la mesa al consejero Azpiazu que entendíamos que debían de estar presentes en los presupuestos. Por lo tanto, tienen o han tenido desde que nosotros planteamos eso encima de la mesa más de tres o cuatro meses para decidir si introducen elementos de este tipo en los presupuestos y los hacen diferentes a los del año pasado o si, a pesar de esas directrices, vamos a encontrarnos con los presupuestos similares a los del año pasado. Y últimamente han surgido voces desde el Partido Popular en la necesidad, dicen, de retocar el IRPF vinculándolo a la aprobación de los presupuestos. ¿Ustedes cómo ven esta opción? Bueno, en retocar el IRPF, desde luego no en la dirección en la que lo plantea el Partido Popular. Bueno, incluso el IRPF quizás no sería el impuesto al que más atención habría que prestar cuando hemos tenido una rebaja de impuestos sociales hace prácticamente dos años. Nosotros siempre hemos sido favorables. Entendemos que los ingresos y los gastos no tienen por qué ir separados a pesar de que a día de hoy competencialmente estén en espacios diferentes. Y siempre hemos apostado por una reforma fiscal en Euskadi que sea más progresiva, que haga que los que tienen más paguen más, que revierta esa rebaja que se le hizo a las grandes empresas en sus beneficios hace prácticamente dos años a raíz de otro acuerdo con el Partido Popular, que descargue el peso que tiene el IRPF quizás en las familias más necesitadas. Pero, bueno, nuestra propuesta de reforma fiscal en realidad es pública desde hace dos años. Nosotros nunca vamos a estar en contra de que se debata la fiscalidad junto con los presupuestos. Vamos a estar en contra de que la fiscalidad que se pretenda aprobar una vez más en esta legislatura sea la fiscalidad del Partido Popular que claramente beneficia siempre a quien más tiene. ¿El futuro de los presupuestos debe ir unido a unas elecciones autonómicas? Si fracasa el intento de sacar adelante los presupuestos, ¿hay que adelantar elecciones? Pues no lo creo. No lo creo. También es cierto que ya queda un año de legislatura y que previsiblemente en el año 2020, antes o después, va a haber elecciones autonómicas. Yo creo que evidentemente una prórroga siempre es un fracaso para un gobierno. Bueno, pero lo que sería un fracaso para un gobierno es convocar unas elecciones con dos prórrogas presupuestarias, con solo un tercio de los proyectos legislativos propuestos, presentados o aprobados en el Parlamento Vasco, prácticamente con un montón de leyes en el tintero, con las dos ponencias principales sin resultados. Creo que queda mucha labor parlamentaria por delante, quedan muchos acuerdos por tejer, quedan muchas leyes por aprobar para mejorar la vida de las personas y, por ejemplo, ley de cambio climático, ley de transparencia, tenemos que ver qué hacemos con la ponencia de memoria, tenemos que ver el resultado de lo que nos dan los expertos en la ponencia de autogobierno. Es decir, son un montón de ámbitos en los que todavía no se han terminado los trabajos. Y yo creo que una nueva prórroga presupuestaria, que significaría que el gobierno no ha sido capaz, otra vez una vez más, por segunda vez, de encontrar apoyos para sacar adelante los presupuestos, no debería truncar todos esos proyectos y atrasarlos más aún de lo que ya van por detrás. El delegado del gobierno en Euskadi dice que no descarta que a medio plazo pueda haber un rebrote del terrorismo al hilo de los recibimientos a los presos. Bueno, yo no tengo elementos para valorar tanto. No soy el delegado del gobierno y hay elementos de los que no dispongo. Sí que es cierto que respecto a los homenajes que se han realizado este verano, nuestra postura ha sido clara y ha sido de rechazo absoluto, como ya lo fue en el Parlamento Vasco hace dos años, porque entendemos que no construyen, que de hecho restan a la convivencia. Entendemos que la verdadera tiene que ser contundente con ellos y apoyar que esto se haga en privado y que se deje de hacer en público, porque es injusto, no tiene ningún tipo de sentido ético y además se revictimiza a las víctimas cuando se homenajea y se recibe de esa manera públicamente a personas que tienen un historial muchas veces muy árabe. ¿Va a estar en la contracumbre del G7? Yo personalmente seguramente no. No, es una decisión a tomar, pero sí que es cierto que habrá una presencia y un apoyo del Carrequín Podemos en esa contracumbre, participando en los actos, participando en los eventos, porque entendemos que es necesario expresar un modelo alternativo a nivel global del que nos tratan de presentar los presidentes y presidentas que se reúnen en el G7 y que además marcan una agenda y una línea política muy distante a la de la ciudadanía. Lo que sí que estaremos también es muy atentos cómo afecta esta cumbre a la ciudadanía vasca, cómo afecta al respecto de la hostelería, del turismo, del tráfico, de un montón de elementos negativos que pueden suponer para la ciudadanía vasca que sin comerlo ni beberlo se ha encontrado con su país patas arriba porque, bueno, pues el G7 ha decidido ir a Biarritz y allá donde vayan, arrasan. Lander Martínez, Esquerri Gasco. Esquerri Gasco sube. Son las...